Un consejo de seguridad realizado en Tierra Alta, Córdoba y encabezado por el Alto Consejero para los Derechos Humanos determinó los pasos a seguir para dar con los responsables del asesinato el pasado viernes de María del Pilar Hurtado. Un equipo especial de investigadores estará a cargo de llevar a los responsables ante la justicia. El Alto Consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, en representación del presidente de la República, Iván Duque, encabezó un consejo de seguridad en el municipio de Tierra Alta, Córdoba. Aseguró que el ELN no opera en esa zona y explicó que otros grupos, al margen de la ley, sí operan en esa región del país. Es una zona complicada en la medida en que se encuentra en esa zona delinquiendo el Clan del Golfo y en la parte del Bajo Cauca Antioqueño hay una zona en donde están los caparros. El Alto Consejero descartó que la mujer apareciera en el panfleto amenazante que circulaba por el municipio días antes del crimen y advirtió que en la zona aumentaron los cultivos ilícitos. En torno al cultivo de coca, se pasó de 600 hectáreas a 14.000 hectáreas de coca. Afirmó que la violencia se incrementa en algunos lugares de esa zona por ausencia de la fuerza pública. Se agravan las circunstancias de asesinatos también en los lugares. ¿Por qué? Porque había lugares del territorio nacional donde no había fuerza pública. El gobierno indicó que las investigaciones se llevan a cabo con el acompañamiento de las fuerzas militares y de policía. Asimismo, sostuvo que las autoridades determinarán si la mujer era o no lideresa.